El sol brillará mañana, puedes apostar a que mañana sale el sol. Si pienso que igual mañana el camino duro ya se allana, es mejor. Cuando el día que ves solo es oscuro, debes solo sentir, reír, cantar. El sol brillará mañana, tengo que esperar que mi mañana llegue ya. Mañana, mañana, te quiero, mañana, no puedo esperarte más. Cuando el día que ves solo es oscuro, debes solo soñar, reír, cantar. El sol brillará mañana, tengo que esperar que mi mañana llegue ya. Mañana, 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 te quiero, mañana, no puedo esperarte más. Mañana, mañana, te quiero, mañana, no puedo esperarte más. Mañana, mañana, te quiero, mañana, no puedo esperarte más. Gracias por ver el video.